¡Hola fans de Okwan! El día de hoy toca el video de absolutamente todas mis trampas, todas las que tengo en mi colección. Este se podría decir que es un video que quedó pendiente de lo que fue la semana de mi colección, de mi serie de videos del año pasado. Que si no han visto vayan a verlo, está muy bueno y al final hay un video especial de absolutamente todos mis Bakwan que eran 500, poco más de 500. En fin, el Bakwan modelo que ganó en los comentarios de mi último video fue, no Delta Dragonoid, no. Fue Hydronoid. El Hydronoid de una cabeza, el mío está un poco muy maltratado, así lo conseguí, pero bueno es el único que tengo. Si quieren un video de lo que son todos los principales de la primera temporada que tengo en esta caja legendaria pues díganme en los comentarios, ya que es un video que me muero por hacer. En fin, dejamos la caja a un lado y aquí con Hydronoid. Ya está, ya. Ahora, mi colección de trampas las guardo en estas cajas. Son cajas de Bakwan fake, las conseguí mediante un cambio. Son cajas fake y pues los agujeros son más grandes, esto me permite poder guardar trampas aquí adentro. El seguro de este está roto, lo voy a reparar para que quede igual a este. Pero mientras tanto pues están bien, ya que las cajas de Bakwan, las originales, no entran más que esferitas. En cambio en estas entra perfecto. En fin, empecemos con esta caja de aquí. Vamos a sacar una Baku Coin. O por qué no, un Baku Core. Que es más pequeño y preciso. Vamos a empezar a Hydron, donde está ahí. Aquí tenemos a Scorpion Heios. Cambia Pyrus a Acus. Scorpion Ventus. Acus Pyrus. Valiton Darkus. Acus Pyrus. Aquí está. Darkus Heios. Este es Triad El Condor. Pyrus Subterra Ventus. Si no me equivoco este es Legionoid. Si, es Legionoid. Hay que sacar todas sus cabecitas. Cambia a Ventus, Darkus. Ventus Subterra. Tiene un montón de cabecitas. Que pues ahora las vamos a sacar. Swag. Swag Acus que cambia a Pyrus. Extar Pyrus. Que cambia a Darkus. Y Pyrus. No, no tiene sentido porque ya es Pyrus. No entiendo por qué tiene otro Pyrus. Pero bueno, este es Hexa 2. Cambia a Subterra Acus. Y Pyrus. Y Pyrus. Este también tiene un montón de cabecitas. Que ahora las vamos a sacar. Highlash Pyrus. Uno de las trampas más repetidas que tengo. Al final les voy a mostrar todas mis trampas repetidas. Así, súper rápido. Scorpion Pyrus. Que no sé por qué no se quiere abrir. Ahí está. Ventus Subterra. Este es Version. O no. Pai Tantus. Este es Pai Tantus. Cambia a Acus Pyrus. Ventus. Pai Tantus Heios. Otra de mis cajas. Aquí está. Karlsnaut. Una de mis trampas favoritas. Cambia a Subterra. Fortress. Fortress. No sé cómo lo quieren llamar. Cambia a... Ah, este tiene como que sus atributos aquí ocultos. Subterra ahí. Acus. Acá está Persean. La trampa de... Baron. A ver. Acá era esto. Es genial. Se abre hacia arriba. Me encanta. Tiene sus diseños de ladrillitos ahí. Cambia a Acus. Ahí chiquito se ve Darkus. Y aquí Pyrus. Tengo dos Metal Fencer Pyrus en mi colección. Uno es para Viper Helios. El otro es para Cyborg Helios. Darkus Helios. Y este cambia si no me recuerdo. Este es Aqua Subterra. No podía faltar también Falconfly. La trampa de Ace y Percival. Que cambia a Helios Subterra. Dynamo. Que cambia a... Este tiene los atributos aquí ocultos. Ventus. Pyrus. Y Acos. Muy bonito la verdad. Sus ojitos están ahí. Nunca entendí para qué es esto. Es como si fuera para fusionarse con algún Bakugan. Creo que este se fusionaba con Brontes o algo así. Pero Brontes en la parte de abajo no tiene ningún orificio. Si alguien me dice... Si... Alguien pudiera decirme por favor para qué sirve esta cosa. Se lo agradecería bastante. Acá tengo mi Metal Fencer para fusionar con Cyborg Helios. Ventus Pyrus. Ventus Pyrus. Highlash Ventus. La trampa de Ingram. Y de Shun. Pyrus Acus. Creo que Pyrus Acus es el atributo al que más suelen cambiar las trampas. No se si han dado cuenta. Legionord. Vendarkus. Aquí están todos sus... Ven. Ahí están sus caritas. Tiene todo esto lleno de esas boquitas. Super geniales. Éxodo Subterra. Fortress Ventus. Aquí está. Éste cambia a Pyrus y... Pyrus y Helios. Valiton Subterra. La trampa de Mirra. Genial. Porque no se quiere abrir. Es como si Valiton... Los Valiton no se quisieran abrir. En los Baku Cores. Y... Acá está mi trampa especial Swag. Que tiene poder G. 100% original. Pero... A ver. Tiene 850 Gs. Cambia a Helios. Es... Original por cierto. Es un prototipo. Ya lo expliqué en mi video de mi colección. No me acuerdo en cuál. Éh... Acá está. Ésta es mi última caja de lo que sería mi colección de trampas que no cambio ni vendo. Ahí está Tripod Theta MK2. Ahorita lo vamos a ver. Acá está Epsilon Subterra. Tripod Epsilon Subterra. Que cambia a Aquus, Darkus y Pyrus. Ehm... Tripod Epsilon Darkus. Subterra... Helios Pyrus. Epsilon Aquus. Pyrus Terra Darkus. Epsilon Pyrus. Ventus Aquus Darkus. Tripod Theta normal. Eh... La trampa de... Mailing. Subterra, Aquus Ventus. Tripod Theta MK2. La versión especial de 6 atributos. Ya saben que hay un video en el canal que está súper súper genial respecto a esta trampa. Y que cuenta con los 6 atributos de Bakugan. Una trampa la más rara y la más poderosa. Y finalmente a Pyrus Antus Darkus. Que cambia a Subterra, Helios, Aquus. Esta sería lo que es mi colección de trampas que ya quedó por allá. Ahí está. Una pequeña montañita. Aparte de eso tengo esta caja de trampas que no pienso abrir por nada del mundo. Las mismas ya están ahí pero este es como que un paquete de vacón que no quiero abrir nunca. Y también tengo una trampa deca que es Swag Pyrus. Por... Ahí está. Cambia a Subterra. Mis trampas repetidas son... Highlash Pyrus. Este Scorpion Pyrus. Scorpion Ventus. Triad El Condor. Otro Highlash Pyrus. Valiton Subterra. Highlash Ventus. Otro Exodos. Epsilon. Otro Highlash Pyrus. Fortress Darkus. Valiton Darkus. Scorpion Pyrus otra vez. Y otro Exodos. Serían todas mis trampas. Ahora vamos a ordenarlas. No olvides seguirme en Facebook, Twitter e Instagram para disfrutar de contenido extra del canal y de Bakugan. Y bien, eso sería todo por el video de hoy. Esa es toda mi colección de trampas. Aquí hay exactamente 52 Bakugan trampa. Esas serían todas las trampas que tengo. Y pues... Nada, espero que hayan disfrutado mucho el video. Dejen su like. Compartan el video con todos sus amigos con el hashtag Bakugan Planet. Y hasta el próximo video. ¡Fans de Bakugan! ¡Fans de Bakugan! ¡Fans de Bakugan!